Buenas noches soy CryptoBerny y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal vamos a seguir dando algo de clases, algo de explicaciones, vamos a entretener a la gente con algo con respecto a lo básico, back to the basics es esta parte de mis videos en mi canal de youtube igual trato de dar algo de información adicional en otros canales como es twitter también he hablado en instagram tengo algo de información en gate.io y espero que les llame la atención lo que quiero contarles explicarles para los que son requete primíparos en el mundo de las criptomonedas primero que todo pensemos bitcoin nació con en el 2009 con un modelo muy interesante hace mucho tiempo que era una cosa que se llama proof of work a través de algoritmos computadores alrededor del mundo identifican las transacciones y los bloques y generan lo que se llaman los blockchains o la cadena de bloques es una base de datos que se va alimentando y genera un libro mayor de contabilidad que va identificando y da trazabilidad a las diferentes transacciones que se hacen con la criptomoneda en este caso bitcoin hoy estaba leyendo y oyendo algo de caspa que tiene el mismo sistema no es lo mismo que hacen las personas que tienen ethereum y ethereum no se hace una minería de la misma manera que se hace bitcoin y caspa caspa lo que requiere caspa y bitcoin lo que requieren es tener un modelo de computadores y validadores que a través de algoritmos supremamente inteligentes y que consumen una cantidad excesiva de energía y por eso tiene algo de afectación y la gente hay gente que no quiere bitcoin por eso generan unos con unos algoritmos que luchan para ganarse el premio de la lotería de validar cada transacción eso es algo algoritmos matemáticos muy avanzados que a través del tiempo y por la dificultad van requiriendo unos computadores mucho más avanzados y dedicados 100% a esto por eso son los mineros que se ven en las plantas mineras en las bitcoin mining de los cuales yo ya he hablado en mi canal hay dos que me llaman la atención de una vez le voy a hacer algo de cuña publicitaria alfa mining está en paraguay y el otro es crypto miners club que está en dubai hay otro que me gusta mucho que se llama fractional mining y más adelante espero poder tener el tiempo para poderles explicar qué es lo que hacen y revisar un poco ese proyecto pero entonces sigamos vamos a hablar de criptomonedas como tal las criptomonedas son monedas que van a identificar y van a permitir la interacción dentro de los diferentes protocolos se las han inventado de esa manera esta bitcoin y bitcoin está sobre un ledger que el ledger es el libro mayor igual que le pasa a ethereum igual que le pasa a las demás esta bitcoin hay unas que se llaman las altcoins o alternative coins que son monedas como estilo xrp solana cardano dogecoin 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 yo la veo más personalmente la creo más como una como una meme coin pero pues esa la verdad no he profundizado mucho ahí está tron esta ton coin chain link todas esas hacen parte avalanche hacen parte de las altcoins que son similares en formato a bitcoin pero tienen diferentes pues porque son alternative coins y tienen digamos hay unas que son proof of stake que van dándole premios y van vali van dando comisiones a las personas que lo que logran hacer validar estas transacciones como son los validadores de ethereum hay otras que son las monedas como son tether y usdt tiene un fondo en eeuu que tiene supuestamente según lo que dicen una paridad entre el usdt que sale al mercado y el dólar que se mete en un fondo entonces si yo quiero generar 100 millones de dólares en usdt lo que hago es poner en un fondo manejado por tether 100 millones de dólares y me emiten 100 millones de usdt cuando quiero retirar esos se van a terminar quemando esas monedas y me devuelven a mí mis 100 dólares 100 millones de dólares o 100 dólares lo que lo que uno quiere ese es el estilo de manejo de tether igual pasa con usd si hay otras monedas que usd está en proceso de eliminación es importante tenerlo en cuenta y ya que estamos hablando de eso hoy veía una noticia vamos a ver si la encuentro acá de lo hablaban en el protocolo de orange financial del cual también he hecho vídeos y les voy a poner un link en la descripción para que lo miren perdón en orange financial recomiendan eliminar el acceso no perdón no en orange financial lo hablaban y también lo hablaban en app finance lo hablaban que hay que eliminar el acceso todos los tokens que estén vinculados a esto es en app para el que no lo sepa otra cuña publicitaria me encanta hablar de los proyectos de los cuales he invertido y que me me llaman la atención app es un protocolo que tiene un token que sirve como tu token of service token as service que lo que hacen es es tener un mecanismo que sube de precio a través del tiempo pero estaba en la moneda app que es una y app más que la otra estaban genera la app estaba más basada contra el virus de entonces si ustedes hago la publicidad si ustedes tienen virus de atado a ese app deben reclamar y hacer redeem de ese app para que les entreguen el virus de y el virus de cambiarlo y salir de él de su portafolio porque en un futuro cercano no va a estar soportado esa es una moneda que se habían inventado en binance y ya no va a tener soporte más adelante dicen que en el 2024 se acaba esa moneda entonces ya hemos visto tres monedas que están bitcoin las altcoins y las stablecoins y me queda la cuarta moneda que para mi gusto es la que uno no debería invertir a menos que tenga algo de plata adicional que le sobre y que quiera apostarla de la misma manera que ustedes meten una moneda en un slot machine en una en el casino a ver si sale algo de utilidad esas son las meme coins que son como pepe como como todas esas y como se darán cuenta no están acá la única que creo que tiene algo que ver con o muy parecido a un meme coin es shiba inu que personalmente no entiendo muy bien que funciona como funciona de resto son miren la cantidad de monedas que están manejadas true usd está basada y amarrada al dólar miren que está muy cerquita el dólar acá está caspa que de la cual estábamos hablando ahorita hay miren la cantidad de monedas que uno puede ir mirando dentro del top vamos a encontrarnos unas como son xrp como es cardano como es aunque chainlink no está ahí es muy parecida acá vi otra de la cual me acabé de acordar xlm está a edera y todas estas son monedas que se han ido categorizando como las isos 20.022 que significa que a través del cambio que está haciendo swift van a permitir la utilización de monedas que tengan ese estándar de iso 20.022 para poder participar dentro de los cvdcs que son los central bank digital bank currencies a través del mundo este es un proceso que se está haciendo que está cambiando el pago y la mensajería financiera de swift a ese estilo de monedas eso es otra información súper súper clave por eso es que están dentro de este lugar porque ya tienen y ya han logrado que ese protocolo cumpla las reglas para poder ser parte de las iso miremos otro estilo de monedas que uno va viendo y van a estar atadas a los exchanges entonces hay unos exchanges que son Binance, Coinbase, acá vemos la lista de las más grandes Binance, Coinbase, Kraken, Bybit OKX Gate.io Bitjet, Bitfinex, Bitstamp todas estas son exchanges y en algunos casos tienen una billetera amarrada miremos una billetera como Binance Wallet o lo mismo que puede ser un Metamask lo que hacen es tener una cadena amarrada o que han generado una cadena entonces pasemos y de pronto esto es una clase que puedo dar más adelante o una explicación que debería dar más adelante pero vamos a hacer una pequeña introducción Ethereum es un mundo aparte esa es la segunda más grande lo vimos ahorita es la moneda segunda más grande del mundo tiene un TVL una tercera parte de lo que vale perdón, un Market Cap tres veces o una tercera parte de lo que es Bitcoin pero es tres veces más grande que la siguiente que es Tether volvamos ahí lo vemos acá miren el Market Cap está en 244 es tres veces casi tres veces Tether y es una tercera parte de lo que es Bitcoin y si nos vamos hasta XRP es más de tres veces casi tres veces lo que es XRP entonces miren la diferencia entre Tether es seis veces el tamaño del mercado es muy grande y la diferencia entre cada una es muy grande pero entonces Ethereum ha crecido tanto como moneda y como red que por una cosa que yo creo que es puntual primero que todo hay una cantidad de ruido respecto de corrupción con respecto a ellos que no ha sido afectada a pesar de de todo ese ruido no ha caído porque es muy sólido y porque hay mucha gente que no está interesada en que se caiga y que tiene es una red que tiene que es la Layer 1 o Layer 0 y tiene encima de ese un otro Layer que son protocolos que ustedes ven miren si yo hago una transacción a través de Ethereum de 100 dólares puede costarme 5 dólares esa transacción pero si tengo un Layer encima un protocolo que utiliza que cada bloque que se genere de Ethereum se puedan hacer no una transacción sino 200 en una sola y hacen y tienen un desarrollo de una Smart Chain tan fuerte que logra que encima de cada bloque de esas transacciones que se transmiten en Ethereum haya 200 o 300 operaciones en una sola como es el caso de lo que está haciendo BSC Binance Smart Chain ese sistema me reduce el costo de las comisiones y esa comisión de una sola se va a repartir entre 200 operaciones este es un ejemplo muy claro es como si me montara yo en un tren de ultrasonico de carga y dentro de ese tren de carga es todo un tren pero tiene muchos vagones entonces yo me monto en uno de esos vagones con uno de esos protocolos y cada transacción va a ser de todas las personas que estamos montados en ese vagón pero el vagón como tal vale una cantidad de plata o el tren vale una cantidad de plata por lo tanto reduce el costo para poder hacer transacciones necesitamos monedas que sean las nativas de cada una de las cadenas eso le pasa a Ethereum Ethereum es la nativa de Ethereum ETH es nativa de Ethereum BNB es nativa de Binance Smart Chain hay una que otra puede ser Tron TRX es nativa del protocolo de Tron que además ese protocolo es muy diferente a todos los demás me parece a mi porque primero que todo no está dentro de esa cadena pero si tiene una interacción con todos los de Ethereum entonces está volvamos estamos en la base de Ethereum y encima monto cadenas como lo que son vengan les voy a mostrar las diferentes cadenas como lo que son Polygon vamos a verlas acá debajo tenemos Ethereum con la mola más grande Tron es una paralela BSC está sobre Ethereum Arbitrum también está sobre Ethereum Polygon igual Optimism igual Avalanche igual todas estas se crean por encima de Ethereum miren que Bitcoin no está ahí y hoy en día XRP está sacando una nueva cadena por su lado entonces todas estas cadenas están basadas sobre Ethereum y tiene diferentes protocolos entonces Ethereum tiene 961 protocolos encima Tron tiene 26 protocolos BSC tiene 668 y estos son los TBLs amarrados a cada uno de esos proyectos 26 billones 7.56 2.95 acá van bajando de uno a un uno y lo que vemos es a eso entonces de ahí es que se desprende la cantidad de proyectos donde uno está y digamos un proyecto como Polygon va a exigirle a ustedes tener en su billetera Matic que es la moneda nativa lo mismo que pasa con Erbitrum que les exige tener ARB en su protocolo para pagar los gas fees y para la forma de alimentar el protocolo y de recibir las comisiones así funciona más o menos espero que les haya sido un poquito claro y lo que ustedes pueden hacer para comprar las criptomonedas es ir a un exchange como es el caso de Gate.io o de Bybit les voy a poner en la descripción los accesos a ellos además tengo un link de referido que de pronto les pueda servir alimenta un poco la billetera de este canal y ahí pudieran participar esos son los exchanges y por otro lado esos son los exchanges centralizados que además les van a pedir en algún momento ser KYC es la forma de hacer on-ramp que significa traer la plata fiat el billete como tal al mundo cripto y de ahí salir y comprar cualquier moneda y poder tener esa plata disponible en el digamos en el metaverso y cuando ustedes ya están en el metaverso van a encontrar exchanges como son los DEX que son decentralized exchanges como es el caso de PancakeSwap es el caso de Uniswap es el caso de ay como es que se llama ay yo tenía uno acá que me gusta hay uno que se llama QuickSwap hay otro a ver si me acuerdo como es que se llama el de el de Vapordex Vapordex hace parte del ecosistema de Vaporfy hay otro hay otro hay otro hay otro bueno hay una cantidad de protocolos el de el Zoom la billetera Zoom ahí ustedes pueden tener y ya tiene también su exchange de XRP es la información más básica que quería compartirles y ojalá les haya servido nos vemos en la próxima si tienen preguntas por favor háganlas ahí en el canal suscríbanse comenten métanse a mi twitter que hay ahí información que voy compartiendo de diferentes influencers que voy encontrando cosas interesantes que voy encontrando y compartiendo con todos y los invito también a que empiecen a ver mi canal en Gate.io que hay cosas interesantes de la misma manera nos vemos en la próxima muy buenas noches y no olviden que hay que ser felices Edgar les dice nos vemos chao chau 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 Gracias.